Por ejemplo, se hacen para cuando hay algún problema de traumatismo o hay problemas donde hay compresión medular o algo, pues ahí sí es importante hacer todo el estudio de la resonancia de toda la parte de la columna. Obviamente la parte de la exploración te va a ir orientando en dónde puede estar la lesión. En base a su inervación que tienen cada una de las zonas, te pueden ir determinando cuál sería el lugar topográfico donde se tiene la lesión en este caso. De una persona cuando tiene algún accidente, algún traumatismo. Y siempre, por ejemplo, cuando llega a suceder un accidente, pues está el ABC, ¿no? Primero ver que el paciente esté respirando, que haya frecuencia cardíaca, siempre tener las medidas de cuidado necesario para evitar lesionar en un momento dado, sobre todo a nivel cervical en alguna zona, inmovilizar en este caso al paciente utilizando un collarín, en la utilización de la tabla, que varias personas lo puedan cambiar de lugar donde tuvo el accidente hacia lo que es la parte de la tabla y posteriormente subirlo a lo que es la camilla. Yo realmente ya mucho de la cosa del manejo de un paciente politraumatizado que en un momento dado se sigue todo ese protocolo, pues ya prácticamente yo no tengo ningún contacto con eso. Pero yo en un momento dado, si yo llego y estaría presente en algún accidente y ver eso, yo tengo que esperar hasta que llega alguien y va a ayudar a movilizar todo, ¿no? Independientemente si yo veo si está o no respirando. O sea, que más que nada es lo que debe de tenerse cuidado y la protección de la vía aérea y de no llegar a lesionar alguna otra estructura, ¿sí? Entonces, así como tal que dijeras tú, es el foramen vertebral de L4 o T2 o algo de eso, no te lo podría yo así como definir. Por las tomas que se hacen en las resonancias, sí, seguramente ahí sí las puedes ir delimitando y puedes ir viendo ahí si hay una lesión a nivel de la lámina, a nivel del pedículo y todo eso que se va a llegar a tener. Bueno. Porque a las nueve tenemos que entrar al acto inaugural de cursos de la escuela, hay una conferencia de hora y media, y pues hay que entrar ahí a esa hora, ¿no? Una pregunta rápida. Ajá. Sí, ve que, bueno, la apófisis espinosa va cambiando de forma de acuerdo a qué cervical estamos diciendo. ¿Eso se debe nada más por la ubicación o tiene que ir a algo igual como por cómo están acomodadas? Por la distribución que tienen, por la función que tienen, y por eso es que van cambiando cada una de esas características que van teniendo. En base a las estructuras que se van a ir articulando también aquí en este caso. Es como se van a ir denominando, van modificando la forma tanto del foramen como del cuerpo sobre todo, ¿no? De ahí, como les mencionaba, conforme van descendiendo las vértebras, van aumentando en volumen y van modificando su forma. Sí. Ah, ok. Gracias. Yo tengo una duda, doctora. Dime. En el atarjet. Ajá. Estaba haciendo, bueno, estaba dibujando la vértebra, y hay una parte que se llama fosita costal del proceso transverso. Ah, eso es lo que vamos ahorita. Ahorita estoy describiendo lo que es la fosita costal que hay en tu cuerpo, y ahí descansa lo que es tu cabeza y tu vértice, que es lo que estábamos mencionando ahorita aquí en la imagen. Déjenme grabar, chicos. Me estoy grabando. Ahí vamos, en esa parte, ¿sí? Entonces, de las características específicas que les decía, hay fosita costal en la parte lateral y posterior de su cuerpo, de sus vértebras dorsales o torácicas. Y tenemos una fosita superior y una inferior que van a permitir que ahí, en esa zona, mi cabeza de mi costilla, tenga la primera zona de unión y de articulación que hay. Yo después, cuando hago la descripción de lo del tórax, ahí les hablo de las diferentes zonas de unión y de articulación que va a tener en diferentes posiciones lo que es la parte de mi costilla. Entonces, aquí lo que sería, esta es mi fosita costal superior que hay en el cuerpo. Aquí no la veo porque está sobrepuesta mi costilla, mi cabeza. Entonces, el margen superior, si por ejemplo, es de afuera. Disculpe, doctora, ¿está compartiendo? ¿Lo compré? Ah, ¿no le puse? Ah, perdón. Le puse compartir, le puse grabar, nada más. Ahora sí, chicos. ¿Ya? Sí, claro. ¿Ya? Entonces, les decía aquí, mi fosita costal, yo les encuentro, por decirlo así, van a ser tres fositas costales que va a tener mi vértebra torácica o dorsal. La fosita costal superior, que voy a encontrar en la parte posterior y lateral de mi cuerpo, y la fosita costal inferior. Y esta aquí, en esta zona va, donde se va a articular la cabeza de mi costilla, pero, por ejemplo, si esta fuera T4, T5, T6, T7, y esta sería mi costilla, la fosita costal inferior de esta, que es T4, va a terminar de articularse mi margen inferior de mi vértice de la siguiente vértebra de esta costilla. Entonces, estas son las fositas costales que yo encuentro a nivel del cuerpo. Y posteriormente, viene la fosita costal que está en la parte de mi apófisis transversa, en la parte anterior. Y esa porción vendría aquí, y ahí es donde se va a articular la porción de lo que es el ángulo de mi costilla. Mi costilla va a tener una cabeza con un vértice, luego viene el cuello, y luego viene un ángulo, un tubérculo que viene ahí, y ahí es donde va a descansar mi fosita costal transversa. Entonces, esas son las fositas costales, son una de las características específicas que tiene mi región torácica. Fositas costales que están en la parte lateral y posterior, una superior y una inferior en el cuerpo, y la fosita costal que yo encuentro en la apófisis transversa. Mis pedículos, el borde superior, tiene una ligera concavidad, a diferencia del inferior, donde ese pedículo está más marcado, esa parte de ese arco. Y aquí encontraríamos lo que sería la parte de mi carilla articular superior y mi carilla articular inferior. Y la característica que van a tener en este caso las láminas en esa región, a nivel dorsal y torácico, es que van a ser cuadriláteras. Continuando todavía aquí, a través de lo que es esta imagen, de lo que es la vértebra torácica, vemos aquí cómo tiende a ser redondo, lo que es la parte, esta, da esta forma a esta imagen, porque más bien aquí yo la imagen, cuando la inserté, la alargué, ¿sí? Pero más bien aquí, como les decía, lo que es el cuerpo es redondo, ¿sí? Aquí encontraríamos la fosita costal superior, que es esta, la fosita costal inferior, la fosita costal que encontraría yo aquí en la apófisis transversa, ¿sí? Y aquí encontraríamos lo que sería la carilla articular superiores y las inferiores. Estas van a ensamblar con la aorta o con la otra vértebra y va a haber esa sobreposición en un momento dado que se va a encontrar ahí, ¿sí? Entonces, esas son las características específicas, ¿sí? Un cuerpo redondo, el foramen más bien tiende a ser de manera oval, como les digo aquí más que nada la imagen yo la alargué, ¿sí? Pero aquí el foramen más bien tiende a ser oval, a diferencia de que en la región cervical es más bien triangular. Entonces, estas son las características específicas que van a tener mi escena de la región torácica. Va a haber variaciones, obviamente, por la dimensión o la transición que se da en este caso de las vértebras cervicales a las primeras torácicas. Y aquí a nivel de lo que sería la primera vértebra torácica, en esa transición de dimensión, de forma del foramen, aquí lo que sería es que en la parte lateral, aquí vamos a encontrar una faceta articular prácticamente completa para la zona de inserción de nuestra primera articulación, de nuestra primera costilla. Esta sería la fosita costal que encontramos en la parte lateral y posterior de mi cuerpo. Y esta es la fosita costal que encuentro a nivel de lo que sería la parte anterior de mis apófisis transversas. Y la característica específica que se va teniendo ya después a partir desde la décima vértebra torácica, que se empiezan a dar la zona de transición en cuanto a la forma y el foramen también de la siguiente región, que sería la lumbar. Y aquí a nivel de lo que sería la décima, porque en este caso nada más son 10 costillas. Entonces, en lo que sería mi décima primera y décima segunda vértebras, no voy a encontrar, yo en este caso, fositas costales. ¿Por qué? Porque mis últimas vértebras, ah no, perdón, sí tienen, porque tienen la costilla. No vamos a encontrar en algunas zonas, ¿cómo se llama? Ya me hice pelotas. Déjenme lo retomo. Aquí en este caso, en la décima vértebra torácica, va a haber nada más una fosita costal que va a permitir la articulación con la costilla, pero las demás sí van a tener su fosita porque vienen las costillas flotantes, posteriormente en lo que sería la décima primera y décima segunda vértebra torácica. Ahora, aquí vienen, ¿qué es lo que va a ser? Aquí yo estoy viendo una parte de la región posterior de lo que es la parte de mi columna. ¿Falta? ¿Falta alguien agregar, chicos? Aquí estoy viendo yo lo que es la parte de la región torácica y la zona de transición de la región lumbar. Entonces, lo que se refiere a la parte de mi décima primera vértebra torácica, aquí en este caso, lo que sería en la parte de la región de la carilla articular de la décima primera costilla, nada más va a corresponder a la parte de la zona donde se va a articular aquí en esta casa con la parte de mi costilla décima primera y esta sería la décima segunda, donde van a presentar nada más una carilla articular para la parte de zona de donde se da la articulación con lo que es la parte de mi costilla y ahí ya se van a empezar a dar un poquitito más zonas de transición de lo que serían el resto de las vértebras. Y las características particulares que van a tener en este caso mis vértebras lumbares van a ser ya más voluminosas. El cuerpo es más voluminoso y vuelve nuevamente a tener un sentido, en sentido transversal, una mayor longitud. Lo que es la parte de los pedículos, emergen aquí de la parte posterior de lo que es la parte del cuerpo y tienden a ser más bien ya horizontales y más pequeños en cuanto a su dimensión, en donde su escotadura superior prácticamente es mínima y en la parte inferior es más profunda esa parte de esa escotadura. Lo que se refiere a la parte de las láminas que encontramos aquí en la parte posterior, más bien tienden a ser anchas, altas y tienden a tener más bien una distribución en sentido oblicuo. Y a nivel de lo que es la parte, el ángulo superolateral de lo que es la parte del pedículo, ahí vamos a encontrar lo que es mi carilla articular superior y aquí encontraríamos mi carilla articular inferior que va a permitir que se ensamble la parte de mi vértebra. Y en lo que se refiere a la parte de las apófisis espinosas, más bien tiende a ser de manera cuadrilátera, plana y en lo que sería la parte de sus bordes posteriores, van a tener estos pequeños bordes redondeados en la parte posterior. Entonces, estas son las características de lo que serían las vértebras lumbares, junto a lo que se refiere a la parte de su foramen. El foramen vertebral tiende a ser nuevamente triangular y un poco más pequeño. Lo que serían las apófisis, sobre la parte de la superficie de lo que son las apófisis, tanto en la parte anterior como en la parte inferior, vamos a tener estos tres tipos de apófisis. Esta sería mi cuerpo, mi foramen vertebral, pedículos, lo que son las apófisis transversas, láminas, carilla articular superior, mi lámina y mi apófisis transversa. Lo que se refiere a la apófisis transversa, por la forma que tiene así en manera de pico, la denominamos como si fuera la apófisis costal, o costiforme por la forma, pero es la apófisis transversa que hay de las vértebras lumbares. Y luego vamos a encontrar algunas salientes que pueden ser inconstantes, aunque en su mayoría sí están presentes, lo que serían la parte de mis apófisis accesorias, que las vamos a encontrar una sobre la parte de la región superior, en la zona de transición que hay aquí en lo que son la parte de las apófisis, y vamos a encontrar unas accesorias y unas mamilares que habitualmente las vamos a encontrar aquí en la parte inferior, junto o cercanas a lo que serían las carillas articulares. ¿Sí? Entonces, retomando, si yo hablo de apófisis unciforme, ¿de qué región estaríamos hablando, chicos, de una región específica? ¿Se acuerdan un poquito hace rato de lo que empezamos a mencionar? De las apófisis unciformes, ¿esas dónde las encontrábamos? Sería en una vértebra cervical. Ajá, sí. Apófisis costales, si yo dijo apófisis costal o costiforme, sería de la región lumbar. Si yo digo fositas costales, estoy hablando de la región torácica. ¿En dónde encuentro yo foramen de manera triangular? ¿En qué regiones encuentro mi foramen triangular? De las que me necesitan. Cervical. Cervical y región lumbar. ¿Y en dónde lo encuentro más bien redondo? A nivel torácico. Entonces, así es como vamos a ir diferenciando cada una de las regiones. Si hablamos de apófisis unciforme cervical, si hablamos costiforme, es la apófisis transversa de mi región lumbar. Si hablo de apófisis mamilares o apófisis accesorias, son de región lumbar. Y cada una de estas van a ir diferenciando cada una de las zonas. Luego viene la parte de mi sacro. Es como si tuviera una forma triangular mi sacro. Esta es la parte anterior en donde la base va a corresponder a esta zona y que correspondería a la zona de articulación con la quinta vértebra lumbar. Y lo que sería en la parte lateral lo que son las alas del sacro. Lo que son la parte de los bordes y en el vértice se va a articular con lo que sería la parte de mi coxis. Entonces, aquí vamos a ver cómo van a formarse lo que serían estos agujeros del sacro o los foramen en el sacro anteriores. Disculpe, doctora. Perdónen la molestia por interrumpirla, pero es que ya es nuestra conferencia. Sí, dale pues chicos, nos vemos el lunes. Perdón. Nos vemos el lunes, sí, yo también tengo que entrar a la conferencia. Entonces, nos vemos el lunes, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Nos vemos, adiós. Gracias, hasta luego.